Domingo 6 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Ciervos Rojos en la Patagonia. Caza internacional en el mejor destino posible del sur del continente americano. Un viaje por Argentina al puro estilo Nick Hoffman para conocer su cultura y estilo de vida, disfrutar de sus bellas ciudades y rematar la experiencia con una aventura cinegética no exenta de dificultades. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.